Tú que me diste y el ser que ahora tengo Darme también, señor, lo que he perdido Y si yo voy mañana al infinito Así yo muero, quizás muera tranquilo Así yo muero, quizás muera tranquilo Si no devuelve al ser que yo he querido Y amarme pronto, que no quiero la vida Pues para qué vivir con esta angustia Llevando el alma triste y afligida Llevando el alma triste y afligida Pues van pasando las horas lentamente De mi memoria no se borra el recuerdo Solo te pido, señor, que me devuelvas Al ser que quiero o que me den la muerte O el ser que quiero o que me den la muerte Llevando el alma triste y afligida Llevando el alma triste y afligida